En la provincia de Granma acontece un amplio programa de actividades como parte de la Jornada Cubana contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Hemos diseñado un programa que comprende diferentes actividades a lo largo de todos los municipios de nuestra provincia. Espacios que vinculan la labor de prevención de nuestros promotores y el activismo que realizamos con las acciones cotidianas que normalmente realizamos, intercambios en los centros de trabajo para debatir sobre el tema, los adelantos que hemos tenido, diferentes propuestas artísticas educativas, intercambios con jóvenes estudiantes de los preuniversitarios, de las universidades y bueno, toda una campaña para seguir sensibilizando, comprendiendo, respetando y aceptando la diversidad sexual. El espacio deviene un ejercicio de equidad y justicia social y contribuye al desarrollo de la educación integral de la sexualidad como herramienta clave para la transformación y el desarrollo sostenible. Yo creo que también el tema de la jornada que dice por todas las familias, el amor es ley, también es un reconocimiento a esto, a los logros que hemos tenido. Que aún tenemos que seguir dialogando, que aún tenemos que seguir insistiendo en que se haga realidad para lograr mejores y mayores reconocimientos. Pero en sí ha sido un logro que tenemos que defenderlo, que tenemos que visualizarlo para también, de esta manera, disminuir la homofobia y por ende también disminuir el estigma, la discriminación, el bullying y el acoso que muchas personas homosexuales, lesbianas, transexuales, intersexuales viven no solamente dentro de sus casas, sus escuelas, también en las comunidades, en los centros de trabajo. El código de la familia, que felizmente fue aprobado con más del 60% de votos favorables de la población cubana fue un rotundo triunfo, yo creo también, de todas las aspiraciones de parte, de buena parte de nuestra comunidad años de lucha por lograr prevalecer los derechos desde edades tempranas hasta la mayoría de edad y sobre todo la mirada que se le dio en el código al matrimonio que bueno, fortalece y prolonga, perpetúa y hace real las uniones entre personas del mismo sexo con todos los derechos que esto implica. La Jornada Cubana contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia se realiza con el propósito de contribuir al reconocimiento y garantía de los derechos sexuales de todas las personas sin distinción. Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.